¿Qué salida? Ah, sí, sí. Eso era antes, eso era antes. Ya lo que vamos a ir a la gente. ¿Qué momento, Garasi? ¿Qué momento? No me lo puedo creer. No quieren ir con ellos. ¿Esto en YouTube, en dónde hay que colgarlo? En YouTube, en YouTube. ¿En YouTube, en dónde? ¡Qué asco! ¡Joder, joder, joder! ¡Mierda que te diga! ¿Qué etiqueta joventud? Sigo 21. Ahí, página, página. Se limpia. Y ahora, de transformar, está bien que limpien la mesa. Tampoco los pies que han comido tienen que limpiarla, ¿no? Se han bajado o no, ahora pasamos del lugar.